Bienvenidos a otra noticia más. Tengan todos muy buenas tardes. Venimos con información de última hora de lo que está pasando en El Salvador. No olvide como siempre regalar su buen me gusta, compartir esta noticia para que llegue a más personas y también seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook como Chévere SB y en nuestro canal de YouTube. Venimos con mucha información súper interesante. Le invito a que se quede hasta el final porque va a quedar bastante informado. Bueno, anda un fuerte rumor ahorita de que Alejandro Mason, ex asesor de seguridad nacional, ha fallecido en el hospital Saldaña. Así lo ha confirmado los familiares. La madre ha salido a hablar en el radio YSUCA. Ya ustedes conocen quién es ese radio. Bueno, a quién pertenece. Pero bueno, lo que vamos a hablar aquí es que no es la primera vez que fallece, que sean este rumor de que ha fallecido. Esta sería la segunda vez. Todavía Medicina Legal no ha confirmado ni desmentido esta noticia. Este rumor que circula en el caso de Alejandro Mason. Dice por acá Nathan Bacchis. Información no esclarecida. Indica que el ex asesor Alejandro Mason habría fallecido. Distintos medios han divulgado supuestas declaraciones de familiares confirmando la muerte. Recuerden que esto ya pasó la primera vez donde también la madre había salido diciendo que posiblemente su hijo había fallecido ya que no sabía nada de él. Las autoridades no le habían dado ninguna información de él. ¿Y qué hizo? Bueno, acá la fiscalía lo que hizo fue grabar un video que él estaba leyendo un diario reciente, con una noticia reciente, para que si vieran que Alejandro Mason estaba bien. Y el rumor que andaban de que había fallecido era totalmente falso. Y así pues los familiares podían estar tranquilos. Alejandro Mason no había fallecido. Él estaba bien y la fiscalía se vio obligado a grabar un video para mostrarle y desmentir a los medios de la oposición que andaban esta noticia totalmente tendenciosa. ¿Qué pasó? Que ahora quizás le tocará a la fiscalía grabar otro video que él está bien. Como pueden ver acá, dice, el ex asesor habría sufrido tres derrames cerebrales y sufría de un cáncer en el cerebro según datos extraoficiales. Hasta el momento autoridades de medicina legal no han confirmado o desmentido la muerte. Ustedes pueden ver, estas personas quedaron desmentidas porque andaban ese rumor fuerte de que Alejandro Mason había fallecido. Y ya cuando la fiscalía sacó este video, se les cayó el circo. Ahora es segunda vez que fallece. De que hoy sea cierto, no les puedo confirmar nada. Solo son rumores ahorita. Pero según acá, pueden ver ustedes, la madre, dice Patricia Álvarez, madre de Alejandro Mason, confirma a radio YSUCA el fallecimiento del ex asesor de seguridad nacional. Álvarez asegura que recibió la información de parte de la fiscalía. Miren, según la madre, asegura que recibió la información de parte de la fiscalía. Esta declaración, pues acá como sale, fue hace una hora. Como pueden ver, fue a las 11. Bueno, hace más de una hora, a las 11 y 13. Según información en desarrollo. La madre dice que según esta información de que su hijo falleció, se la dio la fiscalía. También el faro. Bueno, pues que el faro, ¿qué se le va a poder creer al faro? El faro lo que hace es copy paste. Copy paste. Es lo que hace. Es lo que hace el faro. Bueno, solo sigue haciendo más tendenciosa la noticia sin todavía ver datos oficiales. Acá lo que va a pasar es que le va a tocar al gobierno salir a desmentir las autoridades, como la fiscalía o medicina legal, salir a desmentir si esto es falso o confirmar si es verdad que Alejandro Mason ha muerto. Pero ahí anda la oposición diciendo que ha muerto gracias al régimen, que murió en el régimen, que es culpa de Bukele, etcétera, etcétera. Sin todavía tan siquiera haber datos oficiales, que sea cierto 100% que Alejandro Mason ha fallecido. Factum y otros medios han informado sobre la muerte del ex asesor de seguridad de casa presidencial del gobierno salvadoreño, Alejandro Mason, arrestado desde agosto del año pasado, según informó su hermana a Factum, que fue notificado por la fiscalía San Marcos. Eso es lo que dicen, que la misma fiscalía lo ha confirmado, pero acá solo es información de la familia. Así dicen. Dice también que la prensa gráfica informó que familiares de Alejandro Mason recibieron información de que el ex asesor de seguridad falleció ayer en el hospital Saldaña, donde estuvo ingresado tras sufrir un accidente cerebrovascular en octubre de 2023. También acá más información del periódico ahí El Faro dice que el 9 de agosto de 2023, Alejandro Mason fue arrestado acusado de dos delitos, revelación de hechos, actuaciones y documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión al expresidente Mauricio Funes. Mason fue asesor de seguridad de Nayib Bukele durante cuatro años hasta su arresto. Ahí pueden ver la información que da El Faro tras, según información que los familiares le han pasado, los familiares han contado de que la hermana y la madre han confirmado de que Alejandro Mason falleció. Pero díganme ustedes, ¿el Faro será fuente confiable para estarle creyendo? El Faro, el FAQ, mejor dicho. Yo realmente al Faro no se le puede creer nada. Ya ustedes saben cómo son estos medios. El Faro, ¿quién es el Faro? La prensa gráfica. Acá lo que se puede creer es que Medicina Legal o Fiscalía salga a aclarar si esto es cierto o es noticia falsa, noticia tendenciosa falsa. Hasta el momento no les puedo asegurar, ni les puedo confirmar que esto sea cierto porque, oigan, en los medios no hay que creerse nada, amigos. Acá les estamos dando esta información para mostrarles lo que está pasando en este caso de Alejandro Mason, donde ha vuelto a fallecer. Ya con esta sería segunda vez. No se saben si es estrategia para que la familia sepa de él. Como dicen que no les dan información, no se saben si es estrategia para que les muestren otro video y así puedan ver que Alejandro Mason está bien. ¿O será cierto? No se sabe, ¿verdad? Ahí está la información que circula en redes sociales, donde la compartió hasta el periodista José Natanbakis, del programa Las Cosas Como Son. Ahí está la noticia, amigos. Vamos con más información donde van a poder ver que, por aquí, Joel Sánchez, Beto Kuma, haciéndose pedazo a los areneros. Luego de que salió a aceptar la derrota y a felicitar al presidente Nayib Bukele, que es el único candidato presidencial que lo ha hecho, ya que los otros todavía tienen esperanza, dicen, de ganar. Después de ver la semejante paliza que les pegó el presidente Bukele en las urnas, todavía tienen esperanzas. Por lo menos Beto Kuma tuvo dignidad y por lo menos salió ya aceptando la derrota. Qué bien lo que hizo, ¿verdad? Está muy bien lo que hizo Beto Kuma. Acá, tras que salió un video de Fortin Magaña diciendo que Beto Kuma se había ido de El Salvador, había agarrado un avión y se había ido a saber para dónde, pero que andaba bravo y que ellos estaban ahí enojados porque se había ido sin darles ninguna explicación. Entonces, tras esas declaraciones de Fortin Magaña, los asesores del Beto Kuma, los que tenía de asesores, porque el Ronald Mil Mañas también anda que le sale espumas por la boca de enojado, también reclamando que Arena y el FMLN están acabados. Pero antes asesoraba mal a Beto Kuma diciéndole que Arena era la mejor solución. Y después, cuando partidieron las elecciones, ahí estaba la realidad, lo que estaba Arena y el FMLN acabados. Por acá Beto Kuma lo que hizo fue subir unas imágenes en el Centro Histórico para que le doliera más Arena todavía. Un saludo, dice muy grande, a todos mis amigos desde el Centro Histórico en San Salvador. Bendiciones y feliz noche. Por acá van a poder ver las imágenes que subió Beto Kuma. Ahí podemos ver que se ve la biblioteca, se ve el Palacio, el Teatro Nacional. Se ve muchos lugares que fueron remodelados en la gestión del presidente Nayib Bukele cuando era alcalde. Ustedes ven ahí, el remodelado Centro Histórico, que esta imagen da a entender como que es un guiño a la oposición. Ahí Beto Kuma le estiró con todo, creo, a Arena, subiendo una foto del Centro Histórico, señores. Dándoles a entender que era paja que se había ido, que aquí estaba en El Salvador. Y tras eso, miren, el Ronald, perdón, el opositor Fortín Magaña arremetió contra el ex candidato Joel Sánchez. Tras felicitar a Nayib Bukele por el ganar en las elecciones. Por acá vamos a ver el Fortín en Gaña, como arremetió contra Beto Kuma, solo por esas imágenes que subió. Diciendo que está hasta peor que Bukele y sin poder. ¡Cínico! ¡Descarado! ¡Sinvergüenza! ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Usted es lo más asqueroso y lo más parecido a Bukele que yo he conocido! Si realmente, hombre, si cuando uno oye las declaraciones de este sátrapa sinvergüenza, uno solo puede decir si este es igual que Bukele. Lo único que no tiene el poder que tiene Bukele ahora. No son la gente que miente con el descaro más típico. Y la realidad, el señor Joel Sánchez, a unos antes, a otros después, nos engañó. Nos engañó a todos. ¡Cínico! ¡Descarado! ¡Sinvergüenza! ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Ustedes lo... Bueno, ahí está. Dice que se sienten engañados. El Fortin engaña, se siente engañado. ¿Qué más? Pues, ahí está la realidad. La desesperación de la oposición está hasta en los últimos niveles. De verdad que aceptan la derrota y ya. Porque todavía no la quieren aceptar. Por lo menos Beto Kuma ya la aceptó. Y eso les ha dolido. Qué oposición más torpe, ¿verdad? Se lo digo. Pero es que... Después salieron a atacarlo. ¿Cómo es la cosa, verdad? Después que le desvalijaron el billete al pobre Maidro. Después que lo utilizaron. Lo salieron a atacar solo porque él tomó su propia decisión de felicitar a Bukele. Y aceptar la derrota. Como tenía que ser. Muy bien lo que hizo. Pero acá la oposición todavía sigue soñando. Que en el conteo, voto por voto, que está ahorita. Van a salir alto. Que van a tener muchos votos. Ahí sí siguen soñando ellos. Pero bueno, ¿qué se les puede decir esta oposición, verdad? Donde por lo menos... Vamos a mostrar por acá donde ha salido la excelsa Claudia Ortiz. Diciendo que... No hay que descartar la posibilidad de repetir las elecciones. Por acá, la diputada Claudia Ortiz sigue insistiendo a que se repitan las elecciones. Vean por acá ustedes. Pasa más tiempo. Yo le digo, véase el dedito. Se nos está cayendo ya la tinta, ¿no? Entonces, por eso también no hay que descartar la posibilidad de que sea necesario repetir la elección. Eso ya pasó de moda. Ya los magistrados dijeron que eso ya no era posible. Así que yo no sé qué más siguen con ese su sueño de repetir las elecciones. De verdad que no aceptan la derrota. Esta gente está mal. De verdad lo digo. Están mal. Por acá, el nuegadito de Jaime Guevara, el jefe de fracción del FMLN, reconoce que Nuevas Ideas ganó la mayoría de diputados. El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, ha reconocido la posible presencia de la mayoría de diputados de Nuevas Ideas. Después dice, en un tono de esperanzador, Guevara reiteró su deseo de que, con la oportunidad otorcada por el pueblo, esta nueva composición legislativa logre abordar y resolver los problemas que aquejan al país. A título personal, esto reafirma de que ellos ya tenían diseñado cuál iba a ser el discurso, cuál iba a ser la postura después de las elecciones, después del conteo de las presidencias, de la elección presidencial. Me refiero al tema de los diputados y diputadas. Y, dicho y hecho, hasta este momento la cosa no ha cambiado nada. Ahí se está hablando de que probablemente existan unos dos o tres diputados y diputadas de oposición. Yo no sé si eso va a ocurrir, la verdad, pero todo apunta de que estos señores se quedan con la mayoría de diputados de Nuevas Ideas. Ahí está, ahí está el momento, ahí está el momento donde está aceptando el nuegadito, que Nuevas Ideas tendrá la mayoría. Es que se ve a simple vista, pero ahí están discutiendo los partidos políticos, ahí están tras el voto por voto. Es que ellos ya, los partidos políticos, como les digo, ya ellos no buscan tener ya una mayoría en la asamblea, los partidos políticos de la oposición, sino lo que buscan es por lo menos conseguir un diputado para no quedar cancelados. Es una pregunta interesante, a la cual el pueblo va a estar muy a la expectativa, ¿verdad? Vamos a ver si estos señores ahora, con todo ese poder ya concentrado en un solo partido, ellos van a poder ser capaces de resolver los problemas. En una parte tuvo razón de que el pueblo va a estar a la expectativa, por supuesto que sí, es que el pueblo es quien pone y quita. Muy de Nuevas Ideas puede ser, pero si el diputado hizo malas cosas, va para afuera. Muy el presidente Bukele puede ser, pero si el presidente Bukele hace malas cosas, va para afuera. Aquí es la realidad, amigos. Pero el presidente Bukele hasta el momento está haciendo las cosas, pero súper bien. Súper bien. Ustedes díganme, ¿qué otro presidente va a hacer lo que hizo el presidente Bukele? ¿Qué otro presidente? No hay nadie. No hay nadie. Por eso es que lo reelegimos cinco años más, con aplastante victoria, para que le quedara clara a la oposición de que ya no tienen posibilidades. Y por supuesto, ¿el pueblo va a estar a la expectativa? Claro que sí. Así estuvo la expectativa del FMLN y por eso, miren, el FMLN y Arena están más fuera que nunca. Están enterrados. La población enterró a estos partidos políticos democráticamente, señores. En las urnas. Así está la realidad. Así que el Jaimito Guevara que siga soñando, que siga pensando de que algún día van a volver al poder, porque dan a entender eso. Y algún día van a volver al poder, pero es que ya no lo van a tener. Porque ahora sí, claro que sí. Todos esos problemas que tiene el país, claro que sí, son culpa de ellos. Culpa de esta oposición. Porque es culpa de Arena y del FMLN. Todos los problemas que ahorita el Salvador tiene todavía, es culpa de ellos. Y el presidente Bukele no pudo cambiar todos esos problemas en cinco años. Eso es paja. Y además con la pandemia que se vino, punto peor. Pero aún así hizo mucho y se agradece. Y por eso el pueblo, miren, lo recompensó con cinco años más. Y posiblemente haya una tercera reelección. Y la oposición volverá a quedar aplastada nuevamente. Increíble, señores. Pero bueno, ahí está toda esa información de última hora. Recuerden que si les ha parecido interesante la noticia, pueden regalar su buen me gusta. También compartirla para que llegue a más personas. Por ahí tenemos 500 personas que nos están sintonizando. Un saludo para todos. Que bueno, por acá, Yasmín García nos ha regalado una super mega etiqueta de 100 dólares. Guau. Guau, guau. Increíble, Yasmín García. Muchísimas gracias, de verdad. Que Dios te bendiga y te multiplique ese gran enorme regalo que me has dado. Muchas gracias por apoyar este canal. De verdad, de todo corazón se lo agradezco. Dice, buenos días, chévere. Gracias por mantenernos informados a los que estamos afuera de nuestras fronteras. Patrias. Buen trabajo. Siga adelante con su trabajo. Muchas gracias, Yasmín García. Muchísimas gracias por ese consejo. De verdad que el gusto es mío informarles a ustedes. Para mí es un gustazo y qué bueno que ustedes, pues, de verdad, siempre están ahí apoyando con su like, compartiendo esta información para que llegue a más personas. Siempre están comentando y sus comentarios son muy importantes. Yo siempre trato de leerlos todos, pero a veces cuando las noticias me quedan muy largas, siempre, pues, logro saludarlos que puedo, ¿verdad? Pero, bueno, de verdad que muy agradecido con todos ustedes y también especialmente con usted, con esa súper etiqueta que me acaba de regalar. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga y se lo multiplique, ¿verdad? Que estoy súper agradecido. Se lo agradezco de todo corazón. Impresionante, ¿verdad? Que esto es una bendición de Dios. Miren, de verdad que esto es una bendición de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias y no tengo palabra, de verdad que es enorme, es enorme. Saludos para Elisa Chile, saludos para, saludos para Mirna Escobar, saludos para Alfredo Lemus, saludos para Alejandrina Mendoza que siempre nos sintoniza. Dice por ahí, gracias, Yamin, por ese apoyo chévere. Así es, Alejandrina Mendoza. De verdad que muchísimas gracias. Estoy impresionado. Qué gran etiqueta. De verdad que es una mega súper etiqueta de 100 dólares. De 100 dólares. De verdad que muchas gracias. A los que no pueden apoyar económicamente, no se preocupen. Pueden dejar su like y compartir la noticia para que llegue a más personas, ya que con eso nos estarían ayudando muchísimo. Por acá, sí es cierto. A nuestra amiga le vamos a dar aquí una llavecita. La vamos a hacer moderadora del canal. Porque es que se lo merece, ¿verdad? Que ese enorme apoyo es increíble. Muchas gracias ahí a nuestra amiga Yamin García por ese lindo apoyo. Por estar ahí siempre apoyando este canal. Y gracias por esa súper etiqueta. Que Dios me los bendiga, amigos. Nos guachamos en la siguiente información de su servidor Chévere SB. Nos guachamos. Cuídense todos. Que tengan una feliz tarde. Ahora sí. Chao, chao. Hasta la próxima. Más. Más. いて.